Buenos días, sí, nosotros hemos venido realizando una serie de operativos conjuntamente con las áreas de transporte, seguridad ciudadana, desarrollo económico, fiscal de prevención del delito, la policía y nosotros fiscalización, ¿no? Somos los encargados pues, según las funciones que nos competen, a clausurar los locales que no cuenten con las condiciones adecuadas o que hayan cambiado el giro. En tal sentido, hemos visitado diferentes locales que funcionan como terminales terrestres pero que tienen la autorización mediante licencia de funcionamiento como cochera. Entonces, se ha procedido a clausurarlos temporalmente para que regularicen su situación, ¿no? Y esa regularización de la situación de estos locales está a cargo del área de la gerencia de transportes. En tal sentido, han habido una serie de reuniones con los transportistas en el cual la gerencia de transportes han acordado, ¿no? Porque nosotros también como fiscalización actuamos de estas mesas de diálogo. Han acordado dar un laxo de tiempo para que las diferentes empresas que van a diferentes rumbos, no solamente por acá por Guaral, sino van a la sierra, a Ucayama, a Chancay, regularicen su situación. ¿En tanto, estos locales permanecen cerrados o ya lo han aperturado? No, en mérito del acta suscrita se han levantado, digámoslo así, las clausuras temporales, ¿no? Porque también las clausuras temporales no son eternas, es de 3 a 30 días, ¿no? Si no hubiese habido este acta, sí, pues hasta los 30 días los hubiésemos tenido clausurados temporalmente. ¿Hay una sanción de por medio? Lógico, la sanción, en la sanción sí no han tomado acuerdo, entonces las sanciones que ha aplicado la sugerencia de fiscalización en control, sigue su rumbo, ¿no? Sigue su trámite correspondiente y se espera que hagan sus descargos, ¿no? Y si no hay descargos, porque ya se lo he encontrado en falta, la sanción, o sea, la multa va a ser efectiva. ¿De cuánto asciende, bajo menos la multa? ¿De cuándo va? Mire, las multas generalmente para este tipo de casos es de 2.100 soles, ¿no? 2.100 soles, estamos, esperamos pues que los dirigentes, ¿no? Porque todos los comités de taxi colectivos tienen su dirigencia y tienen sus centrales que los agrupan. Hagan comprender a sus afiliados de que Guaral se tiene que formalizar, se tiene que ordenar, ¿no? Sobre todo porque el transporte, como ustedes bien lo ven, está un poco desordenado, por no decir muy desordenado, pero con este tipo de acciones tratamos justamente de eso, ¿no? De que primero se formalice, segundo, el ordenamiento que debe tener el transporte. Ya seguro después la gerencia de transportes verá el tema de los mototaxis, ¿no? Y nos llamarán a nosotros, fiscalización, para intervenir con ellos.